Yeah, yeah, yeah. A coco te nique. A coco te nique. A coco te nique. Rotable produce. ¡Eh! 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 Yo tengo mi fuerza a guarda, guarda tu pelico y tengo un seguro, seguro que tu vas pa'l medico Se nos fuese de gente, se nos fuese de gente, se nos fuese de calle y yo soy enfermo Para la corrupción y para las mujeres yo soy eterno Para la corrupción y para las mujeres yo soy eterno Cogerlo suavito es lo mío no es de mi colindex Después de mi tolo, de mi tolo, de mi colín. Manen rap a las mujeres que den bobo es pa' gozarlo, tripearlo, bailarlo y con mujeres vacilarlo. Coco, te dije que no tengo na' y tírate pa' escapar. Coco, te dije que no tengo na' y tírate pa' escapar. De mi tolo, 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 de mi to ¡Dulce!